¿Qué es el proyecto de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbanístico? Con una inversión muy importante de la obra social de los afiliados de Policía Federal. Le va a permitir al afiliado tener una atención rápida, permite estacionar su vehículo como corresponde y no tener que pasar por el área de internación o estar afectado dentro del área de internación. Se suman a los trabajos que se vienen realizando desde hace 3 años ya, donde se ha modernizado completamente toda la estructura del hospital en cuanto a la incorporación de tecnología y más de 44 obras que se encuentran hoy en marcha y que van a redundar en el beneficio de más de 120.000 afiliados que tiene la obra social de Policía Federal. Seguimos trabajando e incorporando todo aquello que tengamos que hacer para que los afiliados de la Fuerza de Seguridad tengan los beneficios y estén en las condiciones que tienen que estar.